Hola amigos de MOCB, nos encontramos desde la sala de prensa del estadio George Capwell, donde la marca Didas y el club Sport MLEC harán el lanzamiento de la camiseta oficial para la temporada 2017. Voy a defender los colores del gringo y Josepe Cavana. Voy a abordar mi otra estrella y dedicarla a la hinchada. Soy el sentimiento, soy la razón, soy la camiseta del tricampeón. Para la marca Didas es un honor estar en este evento tan importante, el lanzamiento de la camiseta, como saben, a Didas. Hace un año buscó a el club Sport MLEC, por una razón buscamos a los clubes más importantes a nivel mundial, que es el caso del club Sport MLEC. No fue solo por Didas, que es el campeón actual de Ecuador, sino también por la profesionalidad de la dirigencia, por su visión a largo plazo, sabemos que tienen proyectos a largo plazo como el estadio, y fue por eso que elegimos a este club, que nos ayuda a posicionar nuestra marca, Didas Fútbol como la número uno en Ecuador, y fue por eso que elegimos. También hay que destacar también la hinchada, que en las buenas y en las malas siempre está junto con los jugadores, junto con la gente, así que estos jugadores contigo, que a día de hoy estamos trabajando en club Sport MLEC, y casi que agradezco la oportunidad de estar aquí, y esperemos que les guste la camiseta y que nos traigan la más, la mejor cultura. Muchas gracias. A mí es un verdadero privilegio presentar esta mañana el diseño de la nueva camiseta oficial de MLEC para la temporada 2017. Es un diseño representativo tanto para sus jugadores como para el hinchado, que describe cada una de las historias del Valero Azul. Estamos seguros que con esta indumentaria, MLEC disputará los primeros jugadores del campeonato ecuatoriano, así como los contextos internacionales que llevará a cabo de local y del ciudadano. A través de Friseiro, de la dura bautía de Don Pillo, Adidas busca sellar la identidad tradicional del equipo, resaltando los colores característicos azul y plomo. Para esta edición, las tres plantas de la camiseta son de color azul marino, para renovar el atractivo visual de la prenda, reafirmando de esta manera la imagen del club y de la margen. Para Adidas es fundamental evitar la mejor tecnología para todos los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha. Por ello, la camiseta cuenta con la tecnología climatura, la cual ofrece un control total de temperatura y desde el inicio hasta el final de cada partido. Sin más, quiero presentarles a ustedes la nueva camiseta oficial de MLEC, la cual estará disponible a partir del día de mañana en todas las tiendas a nivel nacional. Y ahora quiero hacer la entrega de la camiseta a nuestro presidente. ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 La calidad que ahora ha escogido ahí es para implementar, para que no se pueda conseguir, no es nada más que facilita al mudador y es el compromiso de que está por huevo, hay un comentario que ayuda durante el momento de la vida. El costo de la camioneta 79 va a estar en el punto de venta del día de mañana en todas las tiendas maras de Adidas Stores. En cuanto a la tecnología, como bien lo enseñamos, lo cual ayuda al jugador a tener una mejor transpiración y que la camioneta no pese tanto, lo cual ayuda mucho el rendimiento del juego dentro del trabajo porque es lo que buscamos como marca, no solo brindarle una oportunidad comercial, sino también que el deportista pueda jugar un partido en su máximo rendimiento. La anterior temporada era un asunto un poco más fuerte, el gris, en este caso son más oscuros. Como saben, el proceso de diseño de camisetas es un poco más largo. Tratamos de que la marca en los primeros dos años, junto con Luis, cuando hicimos el proceso de desarrollo de camisetas, no modifiquemos tanto la base del club, obviamente hay que respetar lo que el club quiere también. Tratamos de ser un poco más obvio, pero siempre buscando cambios significativos. Para el 2018 ya estamos diseñando algo más fuerte, pero por lo menos para los primeros dos años tratamos de mantener la base y la raíz del club, que es el gris y la ciudad de México. Me encuentro con el periodista deportivo Rómulo Barcos. ¿Qué le parece la nueva camiseta del Club Sport Emelec para esta temporada 2017? Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos. Bueno, se lo dijimos al presidente hace un momento cuando lo entrevistamos. Le digo cuál es el negocio del Emelec cuando uno de los rubros importantes es venta de camisetas. Y resulta que esta se parece a la del año pasado. Bueno, él hablaba de tela, de textura, de asimilación de calor y demás, pero es bonita. La camiseta es bonita, pero yo hablo más en el sentido estrictamente de mercadeo. Es muy parecida a la del año pasado. ¿Cómo ha visto Rómulo la preparación del Club Sport Emelec antes del inicio del campeonato? Es buena. Repiten lo que les ha dado resultados, que es irse fuera del país para tener tranquilidad, para tener disposición de canchas, de espacios para poder trabajar de muy buena manera. Y esperemos, ¿no? Esperemos, porque siempre es un dilema. Es como un tiro al aire saber cómo entran los refuerzos, cómo se ha podido asimilar el cambio de técnico, lo que va a ser ya la implementación del sistema de este año. En fin, hay muchas dudas todavía. Esperemos verlo en cancha el Emelec. Bueno, como toda situación de opinión es para percepciones y para criterios que deben ser muy encontrados. Me parece que es una camiseta muy sobria, muy tradicional. Respeta los elementos de Emelec históricos, en este caso su color azul eléctrico, su banda ploma cruzada. Y, por supuesto, lo que le pone también el patrocinador, que es el distintivo de su logotipo y de sus rayas, de sus tres rayas. Entiendo que es una camiseta bonita, que es una camiseta sobria. Adidas, en ese aspecto, cuida mucho su línea en cuanto a diseños. Y yo creo que es una camiseta que va a gustarle a la hinchada. Y será seguramente el mismo modelo que utiliza el Chelsea y tantos otros equipos que le usan Adidas, ¿no? Me encuentro con José Luis Arevalo, también periodista deportivo. Cuéntame cómo te parece la nueva indumentaria del Club Sport MLE. Bueno, en un principio, cuando la habían presentado, se ve infiltrado algunas imágenes de la camiseta en fotografías. Pues no, parece que el primer golpe de vista no era muy bonita. Pero ya viéndola acá físicamente, me parece que sí, es bastante simpática. Me parece a mí que no ha variado mucho referente a la del año pasado. Y la de Gris es llamativa, me gusta, me gusta bastante. Finalmente, ¿cuál ha sido la goma vista de la preparación del Club Sport MLE para ya el inicio del campeonato? Bueno, ya es constitucionario lo que hace el Club Sport MLE que en su pretemporada siempre viaja por Argentina, otra vez para Uruguay. Me parece que están más tranquilos allá. No existe mucho el ambiente que la gente lo vaya a buscar. Entonces, puede trabajar más tranquilo. Me parece a mí que el director técnico de MLE, el director técnico de Arias, es uno de los mejores, creo yo, que hay acá en Ecuador dirigiendo. Y lo que está haciendo, lo que ha hecho regularmente desde que está a manos de Nacip Neme, me parece que son unas temporadas tan buenas, que mira, que a la postre le han dado la consecución de tener un tricampeonato y estar peleando siempre una final. Esta fue la presentación de la camiseta oficial del Club Sport MLE para la temporada 2017. Informo para el canal de los jóvenes, Daurin Montero, MADOS TV, Rompiendo los Esquemas.